Leyenda La Piedra del Arán Cierto día, don Pancho comienza a lamentarse diciendo, ya no puedo más, otro año de mala cosecha, no sé qué hacer. Dios, por favor, acuérdate de tu hijo Pancho. Cansado de su mala suerte y sin saber qué hacer, sale a medianoche a meditar en su chacra. Allí comienza a implorar bendiciones para sus tierras, cuando, de repente, a lo lejos se oye una voz que repetía su nombre. Pancho, Pancho Muy asustado, se pone de pie para correr a su casa, pero se detiene y decide caminar hacia la voz. Al acercarse, una sombra le dice, Hola Pancho, soy Satanás, vengo a ayudarte porque he escuchado tus súplicas. Dime lo que quieres y te lo daré. Muy asustado, Pancho quedó atónito. Mirándolo, fijamente, el diablo le dice, no te asustes, no he venido para hacerte daño, sino para ayudarte y darte riquezas. Después de escuchar la palabra riqueza, Pancho le dice, ¿Cómo me vas a dar riqueza si soy ignorante? Solo tengo terrenos secos y con plagas. Pero, dígame, ¿Cómo puedo tener riquezas? Satanás se acerca y le dice, muy fácil, soy poderoso, te daré todo lo que quieras. Don Pancho Magallanes responde, te pediré que mis tierras sean fértiles y mi apellido nunca se termine. Que todos mis descendientes lo lleven hasta que se forme un pueblo y mis tierras se expandan. Que mis generaciones la hagan producir. Satanás responde, muy bien Pancho, tus tierras serán fértiles, tu apellido crecerá y nunca desaparecerá. Tus descendientes vivirán en esta tierra hasta formar un pueblo muy grande, el cual tendrá el nombre de Alto Larán. Ah, pero a cambio me darás tu vida a partir de hoy, hasta el día que yo venga por ti. Está bien, acepto el pacto, respondió Don Pancho, sin pensarlo dos veces. Después de treinta años, Don Pancho, estando ya viejo y cansado, habiendo disfrutado de la buena vida al lado de sus hijos y nietos, decide ir al sitio donde hizo el pacto, cuando de repente escucha una voz que le decía, Pancho, Pancho. Sin asustarse, como la primera vez, camina hacia la voz que le dice, Pancho, ya sabes quién soy y a qué he venido. Sí, responde. ¿Y no te asustas? No, porque ya estoy viejo, enfermo y sin fuerzas. Te pido que me lleves. Satanás escucha atentamente y le dice, Muy bien, vámonos. Pancho, a viva voz, le dice, Eso haré, pero antes quiero pedirte el último deseo. ¿Puedo? El diablo responde, Bien, ¿qué quieres? Don Pancho dice, Quiero que me hagas un pozo de mil metros de profundidad, para abastecer de agua a mis tierras, para el futuro. Muy bien, respondió Satanás, sin saber que el viejo le tenía algo preparado. El diablo comenzó a cavar y a cavar, y estando ya para llegar a los mil metros, Don Pancho Magallanes, manda a sus peones, traer una piedra inmensa de la quebrada de Ayoque, y ordena tapar el pozo, quedando atrapado a Satanás, para siempre. En la actualidad el pozo se encuentra tapado con la inmensa piedra, y nadie se atreve a sacarla, ni aún las autoridades de la zona, ya que dicha piedra se encuentra maldecida, y en plena vía pública, a una cuadra de la plaza de armas, del distrito de Alto Larango. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!